El programa de desarrollo infantil, el cual está dirigido a la zona rural y a los centros de desarrollo institucionales de la zona urbana, son tipos de modalidades con las que el ICBF cuenta para la atención a la primera infancia. Y durante este tiempo que la pandemia continúa, conozcamos la manera en la que se encuentran trabajando con esta población. Nosotros trabajamos con las comunidades rurales. En este momento tenemos 41 unidades de servicio, o sea 41 veredas. Estamos en la Encarnación, en los Orobugos, en el Sireno, Barrancos y toda esa zona de abajo y también la zona lara de Penderisco. Con el fin de garantizar la salud y la protección de nuestros niños y familias, el programa ha venido desarrollando las estrategias que desde ICBF y Gobernación de Antioquia nos han facilitado para el desarrollo del proceso, el cual son seis llamadas al mes. Los profes trabajan y orientan los procesos a través de cada una de estas llamadas y acompañamientos. Tenemos cuatro unidades de servicio y tenemos en el momento hay un grupo de 422 niños. Los 422 están en ese momento trabajando desde casa. La virtualidad y el uso de las redes han jugado un papel muy importante para continuar con las actividades. Con el fin de llegar a los lugares donde no hay señal telefónica, se busca emplear medios como la emisora y el correo veredal. Nosotros hemos trabajado desde casa, ¿cierto? Garantizando que los niños y niñas tengan esa parte pedagógica y que también tengan la parte nutricional. Aparte de ello, hacemos seis llamadas telefónicas a las familias, donde hacemos ese seguimiento pedagógico, nutricional, psicosocial. Bueno, vamos a continuar con la misma metodología que veníamos el año pasado, ya pues por este tiempo de contingencia, por la pandemia del COVID-19. En el momento, por la crítica situación que se presenta en este nuevo pico de la pandemia, la modalidad presencial se continúa aplazando debido al aumento de contagios. Por ahora, la forma de trabajar con este tipo de población por parte de estas modalidades continuará como hasta el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!